En este video vamos a sobrevivir 100 días en Ragnarok y hoy damos inicio con 13 épicos tameos que no te lo vas a creer Así que acompáñame en esta picaventura y para no perderte ningún capítulo no olvides dejar tu like y suscribirte así que te dejo con el video Bueno gente estamos de vuelta pero esta vez en Ragnarok Vamos a comenzar recogiendo unas cuantas cosas para poder empezar a crearnos nuestras herramientas Y vamos a crearnos el pico Uy pues subí niveles a ver me voy a poner un poco de fortaleza porque la verdad no se que tan complicado se va a poner el asunto y me voy a poner peso Voy a prenderme oh esto me interesa Ok como pueden ver tenemos mods no es algo en vanilla se podría decir y no se y no tengo idea de que va esto en realidad Soul gone no tengo idea que es esto Soy alguien nuevo con todo esto de los mods gente y me los puse mas que nada para hacer algo diferente en la serie Puedo craftearme el pico que ya lo tengo Y ahora vamos a craftearnos una hacha Uy necesito paja para craftearme el hacha Listo Que es esto Hold reload To open No tengo idea de que es esto la verdad Estoy en chino jugando este juego No conozco esto Voy a agarrar tantita madera El objetivo de nuestro primer episodio es no morir A pesar de que la serie no sea en hardcore Nuestro primer objetivo es no morir A pesar de haber empezado en una zona muy complicada que es esta de aquí porque creo que pueden aparecer gigas Y vemos por allá que están unos alosaurios así que vamos a irnos por el otro lado Y voy a recolectar un poquito de piedra y también un poco de silas Peligros que podemos encontrarnos en esta zona además de los gigas No se si rexes aparezcan O los alosaurios como lo vimos ahí Es el frío por lo tanto me tengo que estar subiendo un poquito de fortaleza Y voy a aprovechar para matar unas ovejas para conseguir comida de una vez Voy a poner un poco de daño cuerpo a cuerpo Y me voy a prender el saco por si muero Que no quiero morir pero nunca se sabe gente Me voy a hacer Con 3 lanzas más que suficiente Probablemente los que estén viendo este video sepan de que va el mod A ver voy a buscar una oveja la cual sea a nivel bajo Para poderla matar Y no batallar tanto Porque estas corren Vamos a ver si podemos matar a esta Le quito 18 de vida Bueno se muere fácil, se muere fácil Ocupa piel así que vamos a tratar de matarla con la hacha Bueno esta me da pelaje Y piel al mismo tiempo Oh carne y corredero crudo Bueno voy a aprovechar para poner las dos hogueras Y aprovecho para hacer la comparativa Y estoy haciendo mucho aprovecho No me ha dado cuenta Estoy un poco nervioso ¿Qué hace esto? Ah Ah hace más rápido la comida o que? ¿Te imaginas? Le caben más cosas a esta Ah está buenísima Bueno a esta le caben dos o más Y hasta le caben cuatrocientas más Está bien Vamos a esperar a que se hagan estas cosas de aquí Voy a seguir partiendo las ovis Las ovis dan muchísima carne Pero el problema es que se pudren ¿What? Se pudren muy rápido Que lo vamos a aprovechar para sacar bastante carne podrida Y así podrá hacernos una buena cantidad de flechas narcóticas 59 ya llevo What the fuck Tengo muchísimo peso Voy a tirar todo el pelaje que estoy agarrando Porque realmente no lo necesito en este momento Y me voy a poner full peso Y ahora me puedo aprender lo que viene siendo el garrote Boleadoras Incluso flechas y el arco Voy a ver si me da Uf Apenita me dio para todo ¿Cómo va la carne? ¿Cocina más rápido o cocina igual de lento? Ok Creo que cocinan igual Vamos a dejarlas aquí estas cosas Y vamos a ir a buscar Ahora sí que sí Algo que podamos tamiar Que nos pueda ayudar Ya sea un parasaurio Ya sea un trike Que podamos Bueno Primero vamos a conseguirnos una armadura Pero para la armadura necesito piel y fibra ¿No? Puedo craftearmela Muy bien gente Necesitamos fibra Y estoy viendo lo que me está llamando la atención Que es aquel obelisco Que está hasta allá No sé que sea si es un obelisco o es un faro Voy a buscar a ese faro A ver que podemos encontrar Ragnarok es un mapa al cual yo casi no he jugado Voy a poner un saco por aquí por si muero Spawnear directamente donde está la comida gente Ya se está cocinando la carne Y está bastante lenta por lo que estoy viendo Hasta ya cocinó dos Voy a poner otro de aquí Pongo el saco aquí Y vamos a ir a buscar madera Y voy a seguir farmeando fibra Para poder hacerme nuestro primer arco Y así también las flechas Para poder defendernos a la distancia Porque por aquí estaban los aureos Que la verdad no sé ni qué nivel son Porque no tengo un catalejo Pero debo de tener bastante cuidado Porque tengo que pasar por esta parte Traté de buscar la zona más complicada Para poder empezar esta aventura Pero la verdad No sé si sea tan complicado Como lo tenía en mente Yo quería algo casi casi imposible Pero no se puede spawnear en el desierto Pero sería un poco aburrido spawnear en el desierto Siéndoles sinceros Voy a tratar de talar estos árboles Eso sí, vamos a complicarlo un poquito A la hora de querer conseguir madera Además de que lo podemos conseguir aquí en el suelo ¿No? Oh sí, podemos conseguirlo aquí en el suelo Qué tonto No sabía, me Estaba buscando árboles Bueno, nos crafteamos el arco Y nos crafteamos 12 flechas Creo que me puedo craftear más flechas Farmeando un poquito de Silex ¿Qué? ¿Eso no se puede talarme? Ay no, esto no es una piedra Ah, lo que sí me quiero poner Es habilidad de fabricación Para no tener que estar perdiendo tanto tiempo Con la habilidad de la fabricación normal Nos damos un puntito Y ya no perdemos tanto tiempo fabricando las cosas Y espero que esta vez Sí, que sí No se me complique el regreso a YouTube, gente He estado complicándome bastante Con todo lo que vienen siendo los videos Pero tengo bastantes cosas en mente Proyectos en puerta Que yo sé que les van a encantar, gente Así que suscríbanse Si no se los quieren perder Porque se los recomiendo Y les aseguro Que van a ser partícipe De más de uno de los que tengo en mente Así que si no se quieren perder Un evento especial O algo Pues suscríbanse al canal Es gratis, gente Es gratis Bueno, ¿cuántas flechas narcóticas tenemos? Me alcanza Ocupo fibra para poder fabricar más Bueno, voy consiguiendo Un poquito de fibra En lo que llegamos en aquella parte Me gustaría también un tera Pero no tengo nivel para farmearme la montura A ver, ¿puedo craftearme más flechas? Me puedo craftear 29 flechas Creo que serían suficientes por el momento Y tengo que estar listo Más que preparado Tengo que farmear para el mortero Para poder craftearme Los narcóticos Lo más rápido posible Necesito tamear a un trike Eso sí O a un parasauri Me gustaría también Tamear un ecus, ¿eh? Porque el ecus creo que es buenísimo Para poder dormir Pero necesita ser Buen nivel Tengo suficiente piedra Para craftearnos un mortero Y tengo la duda ¿Y qué es lo que hay allá? Creo que es una dungeon aquella, ¿no? Probablemente estoy yendo a mi muerte Mira, hay bastantes teras acá Si podemos farmearnos el mortero de una vez Podemos tamear a uno Y me gustaría encontrar cristal Lo antes posible Para también craftearme un catalejo Y de esa manera poder ver Qué niveles son los dinos Que podemos ver A ver, tengo bastante curiosidad De qué es lo que hay acá Y probablemente no fue lo mejor Venir Sin antes haber tameado a un dino Al menos Porque No tengo velocidad No tengo vida No tengo estamina Bueno Llegamos al final del camino A ver Debería mejor buscar algún dino Que pueda tamear, ¿no? Pero el problema es que no veo Ningún parasaurio Y el único trike Miré acá Eso no me gustaría Intentar tamearlo Con otra cosa que no sea Narcóticas, ¿eh? A ver El faro este está abandonado No sé si esto sea Una entrada a alguna cueva O algo La verdad no creo Está muy lejos Pero como nunca he jugado este mapa No descarto eso, ¿eh? A ver Es un faro abandonado Y ya No hay nada arriba Muy bien Bueno Es un faro nada más No tiene nada más Nada más Bueno, gente Vamos para abajo Porque no hay nada interesante Yo pensé que iba a haber algo aquí ¿Qué nivel es este trike? ¿Qué nivel 20? Puedo intentar tamearlo Con boleadoras Bueno, con boleadoras, sí Luego voy a estar tirando boleadoras Con el tirachinas Solo que necesito No, amigo No me ataque Me va a atacar este de aquí Nada más que necesito Farmear bastantes Y ahora Ponerme Las tirachinas aquí Tengo 66 La verdad No creo poder matar Con 66 fechas ¿Qué nivel eres tú? Espera, espera, espera Me va a sacar volando Y esto me va a matar, ¿eh? ¿Cómo puedo hacer Para que me deje de seguir, men? El diplocus Es un dinosaurio Es un dinosaurio Que no te hace daño Pero como molesta Muy bien Trike Venite para acá No, no la llegué Ahora A ver La técnica de esto Es pegarle en el cuerpo Y no en la cabeza Porque la corteza Que tiene la cabeza Esta no le vamos a hacer Nada de vida Pero creo que lo podemos Durmir fácilmente Y vamos a tener un dino Que farme bastante vallas Creo que desde que empecé A jugar Arca Si no tomé un trike La primera vez que tomé Uno Para YouTube Creo que fue No sé No recuerdo ¿Se está durmiendo? No, no se está durmiendo No se está durmiendo No, le peguen la cresta Y no se pega, men Oh, shit Oh, shit Me sacó volando A ver No le tengo miedo El que tenga miedo Morir que no nazca Oh, shit Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Men, es nivel 20 ¿Cómo? No puede estar tratando En domesticar A ver No pega tanto Pero el detalle Es que tengo 100 de vida Nada más Dos golpes Y me mata Bueno, tampoco Uy, no, me morí ¿Qué dice, men? Bueno, no pasa nada Por algo pusimos el chasco Es que quería recoger la comida, gente Quería ir a recoger la comida Así que no pasa nada Bueno, vamos a regresar A buscar a nuestras cosas Del trike Del trike Ni me importa, men Men Este trike ¿Qué nivel era? Porque era el que no quería También Y el mismo Nivel 20, men Se está haciendo de noche Y el problema de esto Es que no quiero estar de noche En esta parte Porque esta cosa Hace Bueno, en esta zona Hace demasiado frío Ok Diploducu Tranquilo Diploducu Tranquilo Diploducu Listo Hemos llegado Hemos llegado Lo bueno es que la serie No es en hardcore Si hubiera sido una hardcore No hubiéramos más que muertos Tengo la duda Que si se No, no se también Dije Men Puede incluso que se haya dormido Porque le pegué bastantes piedras No sé ni cuántas le pegué Pero más de 40 Si le pegué Bueno, voy a estar agarrando Unos cuantos materiales aquí Que regresamos Porque Aprovechando Uy, ya no tengo nada Bueno, entonces Tengo 74 De estas de carne podrida Voy a regresar a las fogatas Porque al menos allá Podemos encontrar En esa zona Un poquito más cercana Algunos parasaurios Porque estoy viendo Puros teras O podemos ir al Redwood Que podremos encontrar Incluso Algún dino Un poquito más fuerte Que un parasaurio Pero obviamente Complicándonos Muchísimo más la aventura Mira, vamos a asegurar las cosas Vamos a ir A donde tenemos las fogatas Voy a tratar de cocinar Voy a hacerme otro saco Para dejarlo ahí Y también voy a tratar De buscar por la noche A un parasauri, gente Porque la verdad No quiero que se me empiece A complicar la aventura de noche Oh, y también me gustaría Encontrar Cristal, eh Quiero ver Cómo van esas criopods Porque siéndole sincero Las criopods Es un unicornio, ¿no? A ver, no tengo ¡No! ¿Qué? Men ¿Cómo se tamean estas? No, ¿cómo se tamean estas cosas? ¿Qué es esto? Patatas Encontré patatas ¿What? ¿Qué? No, 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 no La cagué, la cagué La cagué, la cagué Men, no me esperaba esto ¿Qué dices? Men, nunca me había topado Un unicornio En todo lo que llevo jugando a Ark Creo que los aturdí Perdón, gente No, no puede ser posible A ver Creo que esto se tamea con ¿Qué se tamea, men? Creo que este dino Además de tamearse con vallas Se tamea con estas patatas O zanahorias Creo que es con zanahorias La verdad no sé Pero por lo menos Que hay puras patatas ¡Oh, zanahorias! ¡Ay, Dios mío! Dios mío Vamos a tener otro Unicornio En todo lo que llevo Jugando a Ark Gente Esto me está emocionando Bastante Men, si tuviera cámara puesta Gente ¿Dónde está? ¡No! ¡Ah! Ahí está Men, si tuviera cámara puesta Estuvieran viendo la cara De felicidad Que tengo en este momento A ver No estoy seguro De cómo se tamea Sinceramente A ver Creo que esto Bueno, sí sé Es pasivo Pero una vez Montándote en él No sé qué es lo que Tengo que hacer Eh Si no me muevo No me ve Creo que es el nivel 20 No alcancé a ver Eh Si no me muevo No me ve 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 Si no me muevo ¡Oh! ¿What? ¡Así de fácil! ¿Era así? ¿Qué nivel era? Espérate, espérate ¡Oh! ¡Man! Gente, esto me necesita Que se suscriban al canal Ahora mismo ¿What the fuck? ¿Y lo puedo montar Así sencilla? Gente Es la primera vez En todo el juego Que tameo A uno de estos Y que veo uno En 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 game Gente Jamás había visto uno Jamás ¿Qué dices? ¿De cuánta es la posibilidad De que esto te salga? Ok ¿Se está haciendo de noche? Ok Nuestro primer dino Literalmente Fue un unicornio En nuestra aventura Se hizo de noche ¿Qué iba a hacer? Hasta me desconcentré ¿Qué iba a hacerme? Ah Iba Iba a poner El cimiento Para poder craftearnos Ahora sí que sí Las flechas narcóticas Nada más que para hacerme el cimiento Necesito paja Gente 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 Tremenda suerte Estamos teniendo ¡Qué bonito será el unicornio! Ahora mismo Le voy a poner un nombre Pero un nombre Especial Es más Déjenme en los comentarios ¿Qué nombre quieren que le ponga a este unicornio? Es el primer dino de la aventura Eso les digo nada más todo Pudo ser ese tripe Pero no El destino quiso que sea este unicornio ¿Cuántos unicornios salen en el mapa? ¿Sale uno? Chances nos encontramos al macho Porque este es hembra Sería imposible eso ¡Mien! ¡Está hermoso! ¡Mira! ¡Oh, oh, man! Estoy contento ¡Eso está bonito para hacer en nuestra casa! ¡Ah, es una cueva! A ver, voy a tratar de hacernos ese cimiento Antes de que la carne podrida Se pudra Hay que sí A ver, nos hacemos El cimiento Lo colocamos aquí Y colocamos las vallas narcóticas Que necesito ir a fabricar Hasta fabricar ¿Qué estoy diciendo? A farmear más Me voy a aprender eso Porque no me lo he aprendido Y dejamos esto fabricándose Ocho narcóticos Vamos a... Bueno, ocho flechas narcóticas Vamos, ocupamos muchísimas más Eh... Vallas Creo... Voy a ver que un clic clic Puedo farmear más ¿Esto? Ok, esto no me da nada Absolutamente nada Creo que esa patada es la que duerme Y el Ekus también la tiene O no sé si este es el dino que tiene Es que la verdad nunca he tamido un Ekus Es la primera vez que tamido A un... A un Ekus Y con mayor razón un unicornio Bueno, nos vino de perlas Este unicornio Para poder Hacernos bastantes ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? Planta especial No sé qué sea Para poder hacernos bastantes Narcóticos Flechas narcóticas Y poder tamiarnos Algo muchísimo mejor ¿Te imaginas que nos encontremos A un... Otro unicornio? Eso es imposible 66 narcóticos Buenísima A ver Voy a matar a otra cabra Para poder tener muchísimas más Narcóticos El daño Lo vamos a ver Pero con una cabra No quiero que me lo maten ¿Te imaginas que me lo maten? No, cállate, 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 cállate A ver, vamos a probar El unicornio con esta cabra Está el unicornio de base Yo sé que las netas verdes Son molestas ahí arriba Pero a ver Vamos a ver El daño base que este tiene Tiene de 21 Y quiero ver la patada Bueno ¿De cuántas patadas Lo podré dormir Antes que nada? Toma Ahí van tres ¡Oh, se durmió! Como creo que Cuatro de cinco patadas Lo dormimos, ¿no? Buenísima, gente Voy a sacarlo con la hacha Porque necesito piel De todos modos Por si llevo también a un Tera Necesito bastante piel Para poder craftearnos Nuestra Nuestra Montura Ah, y necesito Kitina No nos podemos aprender Lo que viene siendo La montura del Tera Porque creo que es El nivel 38 Pero podemos ir Intentando también uno Pero antes Quiero ir a buscar Colina arriba Algo de cristal Para ver si tenemos suerte De poder Encontrar Y hacernos Criopods Porque no No quiero arriesgar La vida De mi unicornio A ver Vemos a los saurios Allá al fondo Así que Tenemos que ir Hacia el otro lado Hacia el otro lado Es donde está Lo seguro Men, eso tiene un cuerno, ¿no? No ¿Qué? ¿What? Hay un carcha Men, hay otro unicornio ¿Qué? Nivel 29 Es una caca Tenemos dos unicornios ¿What? ¿A dónde vas? ¿Qué dices? Y hay un carcha Allá al fondo ¿Se lo damos al carcha Para cambiarlo? Dos unicornios A ver, gente Esto es normal Es nivel 29 No es tan nivel alto Como el que tenemos Nosotros nivel 70 Pero Men ¿Es en serio esto? Tenemos dos unicornios A ver Por si quieren venir Estudio de ubicación Gente Para que se encuentren Sus unicornios Lo que podemos hacer Es darle el unicornio este Al carcha A ver si lo podemos También ¿Te imaginas? Mira, me gustaría También ese carcha Viéndolo ahí Empezamos fuerte La serie, gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hubiera sido macho Por la única razón Que pudiera llegar a matarlo Para dárselo como tributo Al carcha Es porque es hembra Tenemos una hembra Si hubiera sido macho No se lo doy como tributo Creo que vamos a hacer eso, gente Vamos a hacer interesante Un poquito el gameplay Vamos a dárselo al carcha Y a ver si lo podemos Tamiar con un solo unicornio A ver, gente Tenemos que planificar esto Si queremos Intentar dárselo al carcha Pero es que, men Es algo súper raro Que te den dos unicornios, ¿no? O sea, tamiar este Y spawneó este O sea, literalmente Nos acabamos la suerte Si antes Nos habíamos sacado la suerte De un mes Aquí nos sacamos la suerte 400 meses Me quedo con la segunda opción Que es Irme con mi unicornio Porque si sacamos Si encontramos en un futuro Misión para el final de la serie Encontrar otro unicornio Pero esta vez macho Vamos a criar con dos unicornios No solo con uno A ver, primero que nada Regresamos a nuestra base Voy a intentar también a un tera Para tener un volador Voy a también buscar un poquito De cristal ¿Qué es eso? ¡Gente! Videojugadores De este ma... ¡Ay, qué bonito es esta tetera! Espérate Vamos a tamiarlo Vamos a craftearnos boleadora Vamos a craftearnos Cosas estas Les iba a decir una cosa Pero antes tenemos que tamiar a esto Vamos a ver si le doy ¡Oh, shit! ¡Bien! Casi le doy Bueno Les decía Videojugadores De Ragnarok Este bicho que tenemos aquí Es un cachalot de nadie Esto nos da carne podrida A montones Vean, vean, vean Y nos da quitina Nos da aceite Pero no sé con qué se farmea más Me pico con la hacha Bueno, vamos con la hacha Porque la verdad No sé Pero tenemos carne podrida A montones O sea, si estamos buscando Y esperando a que se pudiera Esta es la carne cordero Que teníamos en el inventario Ya no necesitamos carne cordero Para jamás O sea, esto ya hace Ya tenemos completas Bastantes Narcóticos O sea, tenemos ya completado Bastantes narcóticos Al parecer Y esto sigue y sigue O sea, tenemos 500 de carne podrida Ok, gente Creo que este mapa me encanta No lo he dicho nunca Creo Pero Ragnarok Me está gustando bastante De hecho, fue porque Fue donde encontré A los dragones Yo no sabía que tenía dragones Este mapa Y cuando empecé a jugarlo Me di cuenta que había dragones Los que saben Los que me han preguntado Que el Weaver Es mi animal favorito En Ark Además de la nutria Tal Weaver La nutria Y probablemente algún otro dinosaurio Que metan en el futuro Porque la verdad no sé Pero es el Weaver Eléctrico Y aquí fue donde yo descubrí A los Weaver Y la complejidad De poder obtener uno de ellos A ver, ¿qué nivel es esto? Pero antes necesito Obviamente lanzarle a esto Nivel 15 Nivel 15 Es una caca A ver Vamos a tratar De bolear a este de acá Para ver su nivel ¿Qué nivel eres tú? ¡Nivel 130! ¡Oh, shit! Buenísimo nivel Dime que tengo carne de cordero aún No, se va a echar a perder La carne de cordero No te tame, amen Ahí está Por favor Dime que alcanza La carne de cordero Dime que alcanza La carne de cordero Te quedan 15 segundos Ni de chiste Como en 15 segundos Esta cosa Vamos a tener que ir a matar A otra cosa Y de camino Vamos a ir a dejar Al unicornio que tenemos A nuestra casa provisional Por mientras Vamos a dejar A este Tera Que se está tamiendo aquí Espero que no llegue nada A atacarlo 130 Es un muy buen Tera Voy a ir a buscar Carne de cordero Que creo que es Uno de los suplementos Que necesitas Para poder también un Tera Si no, pues matamos A cualquier dino Que nos dé carne normal Y le damos la carne normal Comenzamos El día número 2 Qué bonito Es el ar Gente, qué bonito es el ar Con dos unicornios Todo bonito No puede ser posible Esto en serio Ah, pero antes Tengo que ir a dejar Bueno, primero que nada Voy a dejar acá El unicornio este Bueno, nuestra casa provisional Que sea donde estemos Fabricando los narcóticos Que la verdad Me acabo de perder No sé en dónde Estamos fabricando los narcóticos Esta parte me gusta Está muy bonito esto Aquí está cascada Bueno, gente Vamos a farmear Un poquito de vallas narcóticas Ragabimba Ragasiuya Ragabimba Ragabimba Me convivir tanto con el hop La verdad me está haciendo daño A ver, quiero ver Qué tanto puedo farmear Y dejar Fabricándose en lo que yo voy Farmear al Tera La montura es lo único Que me va a faltar Para poder volar E ir a buscar un poquito de cristal ¿Por qué? Porque la verdad El objetivo que tenía Para el episodio Era ir a buscar ese faro Oh, what? ¿Se tamió? ¿Qué dices? Pero si la carne Si la carne se pudría En 15 segundos Men Y pasaron más de 15 segundos No tengo idea De lo que está pasando Con el juego Siéndole sincero, gente Nos encontramos Dos unicornios Las cosas que tamean En menos de un segundo O sea, el tameo está elevado Pero tampoco es tanto, gente Y vamos por nuestro Tera, ¿no? Recuerden Nombre de los dos unicornios En los comentarios Por favor Ragabimba A ver Tenemos Tera 194 Es muy buen nivel este Tera, men Vamos a poner Prisca Ahí estamos Muy bien Vamos a llevarnos el Tera Vamos a ir a buscar Un poquito de cristal Encontramos cristal, gente Tenemos cristal Por fin Bien, gente Tenemos cristal Ocupo dos Nada más, por favor Tenemos uno No, es en serio No va a dar nada de cristal Después de pasarme cuatro años buscando Por favor, por favor Uf Tenemos dos de cristal Para el catalejo Vamos a craftearnos el catalejo Creo que me lo puedo craftear aquí mismo No, porque no tengo los materiales Vamos a ir a nuestra casa Crafteamos ese catalejo Y vemos qué niveles es el Karcha Para ver Si podemos tamearlo Haciendo una trampa improvisada Voy a tener que ir a buscar en internet Como ¿Qué trampa podemos hacer improvisada? Con la ayuda de Rafita Con la ayuda de Rafita Muy bien ¿En dónde está Ese Karcha? Primero que nada Quiero ver qué niveles son estos individuos Nivel 15 Nivel 20 Nivel 25 Nivel 90 Ok Acá está el Karcha ¿Qué nivel eres? 85 85 Es muy buen nivel A ver gente Podemos intentar Tamear ese Karcha En el primer episodio Y nos estaríamos volando Totalmente el juego Porque ya tameamos Dos unicornios E iríamos por un Karcha O sea Ni siquiera hay tameado Un parasaurio Gente Tameo Dos unicornios A un Tera Voy a buscar una trampa Fácil para poder hacer Pero creo que todas las que necesito Ocupan metal Así que el problema es ese Tendría que ir a farmear metal Hacerme una forja Creo que puedo Creo que puedo Porque tengo los materiales Pero necesitaría farmear un poquito más Voy a ponerme a farmear madera Voy a farmear metal Para poder hacerme Una forja Y una herrería también Mira aquí tenemos Aquí tenemos metal justamente Pero no lo me va a alcanzar Para hacerme una trampa Ni hacerme carteles No sé si se puede Tamear con carteles Como la del Giga Que es nada más así Con cartelitos Pero a ver Vamos a hacernos La herrería Vamos a hacernos la forja Pero para esto Voy a farmear un poco de madera Y piedra Y además las herramientas Que tengo No son muy buenas Son de piedra Por lo tanto necesito Unas de metal Si o si Creo que con esto de piedra Creo que ya me alcanza Para poder farmearnos La herrería Nada más que voy a necesitar Un poquito más De metal Pero pues a ver El metal se consigue En estas piedras Super fácil Quiero picar un poquito No quiero picarla toda Porque voy a estar Perdiendo metal Bueno creo que ya tengo En mi inventario Lo suficiente Para craftearme esto Voy a craftearme la forja La voy a poner en este cimiento Y sé que estamos Muy provisionales Pero a ver Quiero intentar Tomar ese cache En este episodio gente No sé que diferencia Tenga esta y esta Voy a farmearme Voy a craftearme dos Para hacer un poquito Acelerado el procedimiento De la fundición Creo que con este metal Es suficiente Para que se vayan crafteando Ahora necesito Para la herrería ¿Qué me da la herrería Con la S plus? Can be Code and Lock it No sé que sea Bueno Necesito Metal La madera La piedra Y la piel Creo que tengo la piel La piedra Me falta y me falta la madera Vamos a ir a farmear esas cosas Creo que es la mejor opción Esperar tantito A tener la montura del terra Para ir a Ir a tamear ese cache Porque si nos matan al terra No pasa nada realmente O sea nos matan al terra Y listo Pero si nos matan al unicornio Si pasa gente A ver Vamos a craftearnos la forja La herrería Perdón Necesito la pura piel Que tiene el unicornio Ahora Teniendo herrería Me voy a craftear Mi primer pico De metal Pero para esto Necesito Madera y piel Tenemos todo Para farmear Este metal de acá Y así poder fundirlo Mientras nosotros Investigamos una trampa Fácil Para tamear Al cacho Porque la verdad Yo la única trampa Que me sé Es la de las puertas gigantes Y para hacernos una puerta gigante Necesitamos cemento Necesitamos metal Muchísimo Necesitamos muchísimas cosas Que no tengo Bueno Ya tenemos 221 a más Creo que con esto Va a ser más que suficiente Para dejarlas automáticamente Haciendo el metal Así que voy a dejar esto aquí Voy a dejar la piedra esta aquí Y voy a ponerme a investigar Como que trampa puedo hacer Para poder tamear Ese carcha Ojito nivel 85 Rafita Espero que estén muy bien Gente Bueno gente Lo que mejor Podríamos hacer La mejor opción Y más barata Es utilizar estos marcos De piedra Que ocupamos nada más Madera, paja Y piedra Pero me voy a poner a farmear Lo único malo Es que le va a hacer daño A los marcos De piedra Pero Obviamente No siempre pasa esto Pero hay que Siempre tener esa opción Tener ese cuidado De que pueda atacar A los marcos Y liberarse rompiéndolos Obviamente Pero a ver Es un nivel 85 También mire Que un método Muy fácil de tamearlo Es con una cría De algún rex Algún espino O algún yutiranus Y tú al darle la cría La Pues esa cosa Que se le pone en verde Automáticamente Se le va a poner En verde Cuando le des de comer A la cría Pero a ver Nosotros no tenemos Crías de rexes Ni de nada Vamos empezando Y la única opción Que yo veo viable Es hacer la trampa de piedra Ir a matar unos cuantos Diplodocus O incluso aventurarme Matando alguna otra cosa Más difícil Para ver si tenemos suerte De que podemos De que podamos tamearlo Yo sé que podemos hacer eso En el primer episodio gente Así que lo vamos a hacer Voy a farmearme también Tengo que craftearme Una hacha De pie De metal Vamos a regresarnos A la raíz Y nos crafteamos La hacha de metal Porque la verdad Esta hacha de piedra Ya no me está dando para más Crafteamos el último marco Tenemos los cuatro marcos ya Ahora vamos a regresarnos A nuestra casa Para craftearnos La trampa de oso Grande Y tenemos ya el nivel Que necesitamos Uy tenemos dos niveles Vamos a poner 500 Así ya no nos morimos De caída Y también voy a ponerme La montura De tera Y también la trampa Para oso gente Porque la necesitamos Y es muy importante Hemos llegado Hemos llegado Tenemos el metal También Trampa Para oso No la trampa También Y me voy a craftear La armadura De metal gente Creo que no me la puedo Aprender No No es a nivel De 56 La armadura de metal Bueno Vamos a ir a la armadura Eso si me voy a craftear Sacos Me voy a craftear Saquitos Para poder Spawnear ahí Voy a craftear Cuatro sacos Gente Por si morimos No pasa nada Ya tenemos Todo lo que es la trampa Voy a dejarle Todo aquí Al unicornio Voy a craftearme La montura Del tera Tenemos montura De tera Listo De esta manera Vamos a tener Un poquito más asegurada El escape A la hora de que nos persigan Tenemos otros dos niveles Me voy a subir Un poquito de velocidad Porque es muy importante La velocidad Y también le voy a subir A este pana Estamina Aunque ya tiene bastante Le voy a poner peso Le voy a poner un poquito Más de peso Y le voy a poner un poquito Más de stamina Ahora si gente Vamos a ir A donde está ese carcha Traemos la trampa Traemos sacos Y tenemos bastantes ganas De tamearlo Mira Me lo puedo traer para acá Y esta es una zona Muy abierta Que buena esta zona Para tamear carchas Vamos a traerlo Que sea lo que Dios quiera Pero antes tengo que poner los sacos No me acordaba Carcha Vení para acá Carcha Está bonito Vení Vení para acá Carcha Vení para acá Oh shit Viene rapidísimo Nah Se distrajo Tonto Vamos a esperar A que se le pase Un poquito la furia que tiene ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes o no vienes? Oh Vienes 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 Cayó Oh shit Ponte a atacar 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 Pua man Mataron a altera gente Mataron a altera Bien Ya lo tenemos encerrado Voy a irme Para que no esté atacando Esa cosa Va a romper los marcos Es lo malo Gente Mataron a altera No Está quitando muchísimo Vida a las cosas esas Creo que se va a liberar Si se libera No pasa nada Grafeamos otra trampa Que nos da tiempo todavía Hacer otra trampa También a altera Me mató de dos mordidas Al altera Lo que es que No sé por qué me puse ahí De esa manera Me regalé totalmente Voy a ir por el unicornio Espero que no me lo mate Voy a ir por el unicornio Nivel bajo El problema es que no tiene Tanto daño ese unicornio Voy a tratar de acercar Este trike de acá Hacia mí Atacándolo Ok Le di Que venga hacia mí Que venga hacia mí Este trike El problema es que Es súper lento el trike Ok El marco de piedra Ha de tener alrededor de ¿Qué será? 4.000 de daño 4.000 de vida Perdón Voy a ir quitándolo un poquito de vida Para que no esté tan Tan full de vida Para atacarlo con el unicornio este Ay Madre Lo que dice Me quita Me quita 80 Necesito farmearme Ocupo Silex Ocupo Silex Ocupo Silex Se liberó Se liberó el Karcha Se liberó el Karcha Se liberó el Karcha Gente Voy a craftearme Otras de estas Creo que ni para qué Lo matamos Vamos a regresarnos A la casa Vamos a farmear Más de esto Creo que no necesito Regresarme a la casa Gente Bueno, sí Para hacernos Una trampa de oso Bueno, vamos a regresarnos A la casa, gente Nos crafteamos Otra trampa de oso Vamos a venir Más preparados Con flechas Y me voy a hacer Una ballesta Para tener Más vida Que podamos quitar Tengo que tener Mucho cuidado Que no me vea Nos hacemos La ballesta Y me voy a poner A craftearme Más flechas Porque con el unicornio No voy a poder Matar nada Ok Nos crafteamos Dos trampas De oso Por último Y así ya Podríamos finalizar El farmeo De las cosas 90 de metal Y no puedo Aprenderme la armadura Aún Bien, ya tenemos Los marcos Tenemos la ballesta Ojo que es lo más importante Para poder matar Cosas rápido Porque si no Vamos a estar 500 años Haciendo esto Y Me gustaría Tamear a un tera Antes de irme Pero el problema De esto Es que no hay Ningún tera bueno Mira, ahí hay Hay un tera ¿Qué nivel es ese tera? ¿Dónde está? Ni el 50 Este, bueno Lo puedo tamillar Nada más para Para no estar arriesgando Al unicornio este Rápido, rápido Ay, lo dormí Justo cuando se me trabó Bueno Voy a matar algo Que me dé carne Justamente como un cordero Por ejemplo Para que se tamé de una otra vez Voy a recuperar La montura de prisca Para dársela a este tera Oh, se tamé Ok, justo está ahí El cacho Recuperamos la montura Paso 1 Mira, esta zona Es buenísima Es plana Pero es que no hay Nada que le podamos Traer a capa Que se coma Mira, vamos a ver Si para que esta zona Hay algo que pueda comer Creo que la trampa Es suficientemente grande Para que pueda caber Y no esté bugueado Vamos a ir por el karchar Lo malo es que se va a trabar Con este archelón De aquí Se va a enfurecer Y va a correr Hiper rápido Cuando me vea Así que tengo que hacer esto Fácil Rápido y sencillo Vamos a subir un poquito De stamina Karchar Agonontosaurio Ignora la tortuga Vení por mí Vení por mí Vení por mí Si viene por mí Bien, bien, bien Está saliendo el plan A la perfección, gente A la perfección A la perfección Es normal, es normal Tiene que hacer daño Listo Voy a matar tortugas Quiero bien el procedimiento De asesinación Todo lo que vean Ok, tienen 10.000 de vida Las puertas, gente Así que tenemos tiempo Más que suficiente Huelelo, huelelo, huelelo Mira lo que te traigo Mira lo que te traigo Mira lo que te traigo Eso Huelelo, huelelo, huelelo Ok, come, come, come No le va a subir nada Vamos a matar a la tortuga ahora Como así Así ¿Le sube? Vamos Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente El problema es Cuando lo podamos montar Cómetelo, cómetelo Cómetelo Se trabó Se trabó No, gente Tengo que ir a buscar ese traigo Y bueno, gente Había decidido Hacer un poquito Más grande la trampa Porque la verdad Ya llevaba bastante tiempo Que el carcha Se estaba trabando Y no quería comer Lo que hice Fue ponerle la trampa En los pies E intentar hacerlo Más grande Solo que con lo que Lo hice más grande Se terminó saliendo Punto positivo Es que ya no se trababa A la hora de quererle Darle comida Pero me podía matar Pero afortunadamente Todo salió bien Al final El que persevera Alcanza Y lo logramos Tamiar Ahora lo único Que faltaba Era poder matar Criaturas junto con él Para ahora sí Que sí Tamiarlo definitivamente Y tenerlo Junto con nosotros Gente, tenemos carcha 127 Fua, gente A ver, vamos a ir A farmear Aquel cristal Para ver si nos podemos Hacer una criopod ya A ver, voy a conseguir Este cristal Que estaba por aquí Para ver si me puedo Crastear esas criopods Consiguiendo este cristal Las cosas van a ser Muchísimas más sencillas Son estas, ¿no? Son estas las que ocupo Soul traps A ver, no sé cómo funcionan Creo que necesito otra cosa Porque esto no creo Que sea así de fácil ¿Qué hice, men? Ah Estas son las soul traps Oh Tenemos a giropod ¿La lanzamos? Toma ¿La metemos? Fua, gente Buenísimo este carcha Buenísimo Valió la pena Valió la pena Todo el esfuerzo Que tuvimos que hacer Vean nada más Las adquisiciones Que tenemos el día de hoy Gente Dos unicornios Y un Carcha Dorontosaurio Pues gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya saben que pueden Darle a suscribirse Y compartirlo Con todos sus amigos Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!